Como clientelar, poseedor en cierta forma del Estado rentista, se atribuyó la parte del león para ellos. Por eso, a diferencia de la democracia punto fijista, que generaba un ingreso muy importante para los directivos partidistas, para los directivos de las industrias nacionalizadas, de las vías bancarias para perdonarse deudas, por ejemplo, con donaciones de deuda, una apropiación por la vía de la manipulación monetaria, los auxilios financieros, recadi, el dólar preferencial, es decir, todas formas de insolentes distribuciones del ingreso por la vía de la prevaricación, es decir, de la corrupción implícita en las decisiones políticas, que no era la de la distribución de la renta en pie de igualdad para toda la población, sino una distribución desigual para sólo, digamos, una parte para la población y una parte para una minoría que constituía la élite de las burocracias partidistas, de las clientelas, de los empleados públicos que se llevaron hasta un y medio, dos millones, y que el chavismo ha llevado a cuatro, cinco millones de dependientes del ingreso petrolero. En cierto sentido, quiero decirles que el chavismo repartió hacia abajo mucho más migajas que la propia democracia, sólo que con el vicio fundamental de darle real a la gente y no darle, por ejemplo, calidad de servicio eléctrico, calidad de servicio de agua, calidad de servicio hospitalario, calidad de servicio de salud. No, el chavismo se contentó, aquí hablando de Chávez y de este bicharraco sucesor, estoy hablando de una distribución de la renta donde se privilegió repartir real para obtener la solidaridad del voto, de esa ficción del sufrayo, que mientras hubo mucho real, había muchos entusiastas, puede que le dieran real por la vía de las misiones, etc., y que a medida que se fue disminuyendo la torta, pero la torta se disminuye para el común del pueblo, no para el burócata, no para el narcomilitar, no para el narco, no para el militar contrabandista, con cada vez más soles allí, con, ¿cómo se llama?, con grados cada vez más de soles y con decoraciones numerosas para exhibirse una jerarquización. Antes el que llegaba general, Dios mío, ya hasta ahí llegaba, pues era un general. De división eran poquitos. Bueno, general de división, chicos, es casi, casi el equivalente a un coronel de antes. Eso se ha ido jerarquizando de tal manera, porque el bicharraco este galáctico resolvió crear cada vez más niveles, cada vez más altos, para distribuir precisamente, desigualmente, la renta poseída por el Estado chavista, que tenía algo así como la obsesión de sostenerse en el poder mediante dos recursos. La repartición de Realpa, mucho votante, clientela, la distribución de puestos públicos ficticios o disfrazados, como las misiones, como la asistencia directa, pues desde el presupuesto, y sobre todo, digamos, la dotación de fortunas personales a todos los incondicionales, sobre todo si era de las Fuerzas Armadas, sobre todo si era de la estructura burocrática de incondicionales del partido. Estamos entonces ante una variante particular de la distribución del ingreso, de la renta petrolera. El rentismo petrolero se hizo no sólo aristocrático, en el sentido de que es sólo una franja de la población la que percibía ingresos abultados y obscenos en la cuarta, sino que en la quinta se transformó en la apropiación delincuencial de ese ingreso en unas proporciones cada vez más regresivas contra la población y cada vez más abultada y obscenos para los factores ligados al poder corrupto. Bien amigos, ese esquema colapsa, ese esquema ha colapsado y lo que tenemos enfrente ahora es entonces la pelea de la MUC como vieja reminiscencia de la vieja aristocracia política que hay enterada, con reductos ninguneados de recogiditos del sistema, como la gobernación de Miranda, o la alcaldía de Maracaibo, o no sé cuánta alcaldía, o la gobernación de Amazonas, ese gran bastión pues de la, ¿cómo se llama?, de la enormidad pues de ingresos de los, de las pocos indígenas que, del pueblo allí llano que vive de ese ingreso en el Amazonas, y bueno, ahí hay un traficante ahí en el Ara que funge, un día opositorio, un día del gobierno, y ¿qué más?, ya no es ni siquiera la parte que le daban a Rosales, a, digamos, a Salafeo como gobernador de Carabobo, lo que le daban eventualmente a quien más que andaba por allí, o bueno, lejos los tiempos de Fucho Tobar o, o qué sé yo, el otro sucesor allá de Margarita, no quedan, no quedan, sencillamente la renta es para nosotros, ustedes están excluidos, dejamos a Caprile para disimular, y sobre todo porque es socialmente, digamos, como incomprensible, que estando toda la clase media, o el grueso de la clase media, de todo el este y suroeste de Caracas, haciendo un peso democrático, un peso demográfico importante a favor de las tesis, de lo que pudiéramos llamar la blandingería mudista cifrina, no se le otorgue el control electoral de instituciones de la aristocracia, para el reparto, pues, del ingreso, aunque sean de esas migajas, en las alcaldías del este, y en el sureste, y entonces en el este caraqueño, pues, incluyendo Petales, pues, que se ve beneficiado, de alguna manera, de que lo administra el amigo, ¿cómo se llama?, Ocariz, pero que no puede repartir mucho, porque allí son demasiadas calamidades para ser satisfechas por un presupuesto que, bueno, permanentemente está regateado por el gobierno central, y que a su vez le exigen, pues, una eficiencia que no puede tener, más allá de los límites del conjunto de la economía del Estado, por definición, ineficiente, burocrático, y en el caso del chavismo, ventajista y obsceno, en lo de las negaciones a las reivindicaciones en las zonas geográficas dominadas, o bueno, conservadas, en la poquita margen, pues, de la oposición. Bueno, a ver, amigos, esto pudo haber sido explicado atropelladamente, pero si vamos a la explicación detallada, que es un poco largo, yo puedo sostener con un sistema de ideas de que estamos ante el finiquito, el agotamiento, la agonía de una forma de distribuir el ingreso petrolero, la renta petrolera, que habiéndose disminuido drásticamente los precios, y habiéndose quebrado a PDVSA, como la han quebrado, habiéndola sometido a un peso, pero fantástico, fantástico no por la positiva, sino impresionantemente pesado, de la deuda de PDVSA, que debió asumir un puño de deudas de locura de Chávez, y de este mangaluceto gobernante actual, una PDVSA, además, con un nivel de ineficiencia impresionante, habiendo reventado ecológicamente medio país, pero que además, todo su parque de pozos, conexiones, tuberías, etc., refinaría, las dejaron incendiar, las dejaron reventar, las dejaron deteriorar, al punto que el día de mañana, vamos a hacer inventarios complicadísimos, que pueden tardar meses y meses en hacerlo, donde por la falta de un tornillo, está parado un pozo que daba, que se yo, medio millón de dólares diarios, o un cuarto de millón de dólares, pero el tornillo, este, no llegó nunca, por ejemplo, y entonces, el, el, como se llama, el balancín, está parado porque falta el tornillo, o le robaron el cable, el cable de electricidad que le llevaba electricidad a ese pozo allí, y si estamos, mi amigo, ante un estado de delincuentes, de depredadores, de ladrones, de pacotillas, que sencillamente han malbaratado el ingreso, han reventado la propia renta que daba el petróleo al estado venezolano, han endeudado esa compañía, han liquidado también los ingresos de Guayana, han liquidado los ingresos de las empresas públicas, y las han transformado en déficit gigantesco, y por si faltara poco, como eran socialistas, ensañándose contra la empresa privada, habiendo reventado las unidades productivas del campo, de ganadería, de agricultura,